¿Qué es el volcán de la sierra ecuatoriana? En extensos terrenos con sembríos de papas, zanahorias, mellocos, maíz, entre otros productos que se cultivan para su comercialización y distribución en diferentes mercados del país. Frente al parque central de la parroquia se encuentra el santuario Nuestra Señora de los Dolores, en donde los fieles religiosos del cantón y otros lugares visitan el templo para pedir sus bendiciones y agradecer por los favores recibidos. Bueno, nuestra parroquia, como les comentaba, es la última parroquia en la parte sur de Pichincha. Nosotros estamos prácticamente entre las fronteras de la provincia de Cotopaxi y Pichincha. De igual manera, pues aquella gente amante de la naturaleza puede venir y visitar el Cerro del Corazón. Y de igual manera, el Bosque Protector Umbría, en donde pueden visualizar plantas nativas y también flora primaria de aquí del sector, principalmente de la serranía ecuatoriana. Junto a la estación del ferrocarril de Machachi, encontramos la Osterial Estación, una hacienda antigua que fue construida hace 156 años. En este lugar se puede observar diferentes salas y ambientes acogedores, al igual que corredores y pasillos que atesoran verdaderas reliquias. Viejas melodías podrá escuchar de vitrolas y fonógrafos antiguos en la sala de música. Además, podrá conocer la historia de cinco generaciones de la familia Revelo, que los espera para recorrer cada espacio de esta casa-museo, que fue declarada Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Patrimonio. Nosotros pues estamos ubicados aquí en Machachi, si bien es cierto, a veces a Machachi no mucho le conocen propiamente por el turismo, más como una zona agrícola ganadera. Pero aquí hay muchos emprendimientos que hoy pues ya podemos nosotros sentirnos orgullosos, uno de esos es esta granja, donde nosotros estamos a 45 minutos de Quito, en un buen carretero, donde la gente llega, pasa el día, puede aquí pasar un momento agradable compartiendo con nuestros animalitos de granja, todos súper, súper amigables. A este maravilloso lugar, que se encuentra a tan solo 45 minutos de la ciudad capital, se puede llegar en tren recorriendo la ruta de los volcanes que inicia en la estación de Chimbacalle. Pasa por la estación de Machachi, donde además podrá conocer, entre otros detractivos, la granja de la estación, un espacio acogedor rodeado de plantas y animales como caballos, pavos reales, avestruces, gansos, cisnes, entre otros que le darán la bienvenida y le harán pasar un momento muy agradable en un ambiente acogedor y pacífico en medio de la naturaleza. El recorrido del tren concluye en la estación El Boliche. A estos lugares también se puede llegar a través del acceso sur de Quito, también conocido como Panamericana Sur. Obras emblemáticas que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha mejorado y construido con el fin de impulsar y dinamizar la economía y el turismo en la zona. ¡Gracias!